Es innovador y dinámico. Es para ti. Es para mí. Y para mí también. Es para mí. La Comisión Nacional de Televisión, en el marco del décimo encuentro de televisión educativa, presentará un especial de ocho horas a manera de señal de prueba del nuevo canal universitario. Octubre 11 de 2006. Realizan Comisión Nacional de Televisión, Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, Telecaribe, Universidad del Norte y Universidad Central. Bueno, Clara y muchísimas gracias. Y ahí la veíamos a nuestra compañera estudiante de la Universidad del Norte con una representante de una de las universidades más importantes de Colombia. Y bueno, esa era una opinión acerca de la creación de este nuestro canal universitario nacional de Colombia. Y durante estas horas de transmisión, Karen, hemos hablado un poco acerca del canal universitario, de las producciones de las instituciones. Pero una pregunta que me imagino tú y mucha gente se hará es, ¿de dónde saldrán esos fondos para los costos de operaciones y producción de un canal universitario? Claro que es muy fácil decir, digamos, ponernos a inventar programas y proyectos. Pero ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo va a ser el aporte financiero? Pues bien, el sistema universitario estatal sube conciencias, la Comisión Nacional de Televisión y otras instituciones socias son las que están vinculadas en el aporte financiero, el apoyo económico para la realización del canal universitario. La Comisión se ha comprometido a pagar el segmento satelital con la ayuda del canal Telecaribe. Vamos a garantizar la operación inicial del mismo. Pero por supuesto son las entidades estatales las que tienen que ver con el tema de la educación superior en Colombia y las propias universidades con aportes en producción las que deberán garantizar la sostenibilidad futura del canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!